Dani, muchísimas gracias. Sí, en Colonia Villaneda nos encontramos, estamos en calle Provincia de Entre Ríos y también con su intersección Villahuay. Ahora vamos a hablar bien con exactitud en dónde geográficamente nos ubicamos. Se trata de Cristian Pavé. Él es muy conocido en el ambiente, en el rubro construcción y tiene esta triste noticia y en principio se plantea tanto trabajo que tiene para poder reflotar y para poder salir, emerger de esta situación difícil que todos atravesamos y que finalmente, bueno, anunciar que te han robado muchísimas herramientas. Sí, muchas herramientas de mano, taladros, amoladoras, sierra circular, una soldadora y seguramente las deben estar vendiendo a través de los medios de Facebook y si alguno sabe, bueno, por favor, que pase el dato, ofrezco una recompensa de 10.000 pesos para el que me traiga todas las herramientas. Los esperamos acá, en Ciudad de Villahuay y Entre Ríos. ¿Dónde estaban ubicadas estas herramientas? Y paulatinamente te voy a pedir que nombren, qué tipo de herramientas y si se presenta alguna característica en común. Mira, son todas herramientas nuevas, un taladro percutor marca Steel, negro con letras rojas, un taladro DeWall, un rotomartillo DeWall, amarillo y negro. La circular también es DeWall, de marca DeWall, amarilla y negra. Después la soldadora, una soldadora también en color naranja, una inverter. Son chiquitas, las van a conocer porque son chiquitas, son manuales, son de mochila. Después, bueno, una hidrolavadora, color naranja, no me acuerdo la marca verdaderamente. Una motoguadaña, Steel también. Y bueno, después destornillador, tenaza y cosas así de mano que se llevaron. Una caja con herramientas se llevaron. Una cortadora de cerámico, color verde. ¿Dónde estaban las herramientas y por dónde habrían ingresado? Se estima que habría sido más de una persona. Y posiblemente, lo que calculamos nosotros, podrían haber sido tres personas. Porque ingresaron por aquel lugar donde están los chicos ahora colocando la reja. Subieron por el balcón y las herramientas estaban adentro. Estaba todo con llave, con reja, todo con llave y con reja, excepto ese lugar que colocamos la puerta el viernes y quedó abierta. ¿Y por dónde se habría dado la fuga? Porque también estuvieron en la casa alindante. Sí, también le robaron al vecino de al lado. También fue hoy a la madrugada. Saltaron por el tapial, por ahí, por ese lado se fueron. Y bueno, estamos recabando datos de todos los vecinos, pero a la madrugada que llovía y todo, nadie vio nada. Bueno, aparentemente fue por la madrugada porque hasta última hora había gente aquí. Sí, hasta anoche, a las 11 de la noche, había gente acá adentro. Acá estaban los dueños. Y sí, se supone que fue hoy a la madrugada porque hasta ayer estaban todas las cosas, estaban todas las herramientas. ¿Llegó hasta aquí personal policial? ¿Se efectuó la denuncia? Sí, vino la policía, hicieron todos los peritajes correspondientes, tomaron todas las huellas, nos tomaron a nosotros, todos los que estábamos trabajando en la obra, nos tomaron las huellas dactilares para descartar. Pero sí, 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 vinieron, nos tomaron las denuncias, fuimos hasta la comisaría, ampliamos la denuncia. ¿Y cuántas personas trabajan en el lugar? Y acá estamos trabajando 10 personas. O sea, somos 10 albañiles que estamos trabajando. Y las herramientas, todos las ocupamos y dependemos de las herramientas para poder seguir trabajando. Justamente esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo van a continuar? Decías que la herramienta principal que se han robado es la tarea central que están desarrollando, que es el cielo raso. Sí, estamos colocando el cielo raso. Nos robaron una clavadora neumática, color roja, y bueno, y la sierra circular que usamos para cortar las maderas para el cielo raso. ¿Estima usted la cifra económica? ¿Qué significa el robo de todas estas herramientas? Y hoy en día todas esas herramientas tienen un valor de casi 100.000 pesos. Sí, 100.000 pesos más o menos. Bueno, desde ya todas esas herramientas que lleguen a promocionarse, a difundirse a través de las redes, que se comuniquen a la comisaría más cercana. Sí, que se comuniquen acá a la comisaría de Colegio Avellaneda, o si no, mi teléfono es 343-4580-398. Ofrece recompensa para reiterar. Sí, se ofrece una recompensa el que me traiga la herramienta de 10.000 pesos en efectivo.